Posteriormente a su presentación en el Corona Sunsets 2017 en Tulum, Quintana Roo, el DJ y productor alemán Ten Snake habló sobre la preparación y desafíos que enfrenta esta profesión. Es muy emocionante en México y tienes que tener una sensación de lo que podría ser. Por supuesto, hay mucha competencia entre los DJs y creo que es muy importante encontrar tu propio estilo. No intentes copiar a alguien, intentes encontrar tu propio estilo y música y la gente seguirá. Posteriormente, acceder a él y tendrás un suceso. Respecto a la creación de su estilo para seguir presente en la escena electrónica, pero sobre todo para estar en el gusto del público, afirmó que trabajar duro y tener dedicación son la clave de llegar al éxito. Bueno, para mí, porque soy realmente músico, para mí la mayor satisfacción es estar en el estudio y crear música, pero jugar aquí en el Corona Festival es muy bueno porque el público es tan bueno y es muy feliz, es muy fútil. Así que cuando termine el set, es una gran satisfacción. Con información de Armando Péreda e imágenes de Eric Gómez. Enviados, Notimex. Son de las Wereledas Son de los un País. Nos vemos en el interés. Estamos en el gran desafío así. Notimex.